Es una situación muy grave, muy difícil. Con preocupación reacciona el máximo dirigente de la Iglesia Católica ante la ola de violencia que vive el país. De acuerdo a cifras de medicina legal, hasta este domingo se contabilizaban 850 asesinatos en agosto, a lo que hay que agregarle la detección de un coche bomba frente al Ministerio de Seguridad. Tiene que hacerse más esfuerzo, por eso es importante que haya la unidad nacional. Para salir adelante, en dos direcciones. La represión del crimen, que es necesario hacerla. En agosto, el promedio es de 29 homicidios diarios. El jueves anterior se reportaron 51 asesinatos. De acuerdo a las estadísticas, este mes es el más violento en la historia del país. Algo que reconocen las mismas autoridades, aunque consideran que es respuesta a los planes impulsados. Es el más complicado, el mes de agosto. Es una reacción fuerte que está haciendo la delincuencia, tratando de que nosotros minimicemos en buenas cuentas nuestro accionar. Ha sido un mes muy violento. La cantidad de homicidios se ha incrementado de una forma muy preocupante. Esta situación ha provocado que el gobierno de los Estados Unidos emita una nueva alerta a sus ciudadanos en El Salvador, para que no sean víctimas de algún hecho criminal o acto de terrorismo. Algo que, de acuerdo a la iglesia, afecta la imagen del país. Nos preocupa, ¿verdad? Nos preocupa y esto, ¿cómo decir? De inmediato no nos favorece, por supuesto. A ningún país le viene bien que lo declaren un país peligroso, un país que no hay que visitar. Aparte de represión, también se necesita trabajar en la prevención y reinserción. O de lo contrario, no se tendrán los resultados esperados. La ley contra actos de terrorismo será importante para la represión, concluyó Escobar Alas. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.